De criticó un figureti y que tiene un grado académico inferior, fueron las palabras expresadas por el gobernador regional Ricardo Flores Dióces en contra del congresista Manuel Merino. Flores Dióces señaló que Merino de Lama busca protagonismo a través de su persona, puesto que hasta el momento no lo ha hecho por sus propios méritos. Además indicó que el parlamentario ha intercedido para que la maquinaria del Ministerio de Vivienda sea entregada a su sobrino Manuel de Lama. Cuando se le consultó por el plazo de 100 días que le ha dado Merino de Lama para iniciar la labor de fiscalización, esto fue lo que respondió. El gobernador regional exhortó al parlamentario a decirle las cosas frente a frente ante un medio de comunicación. Tengo que aclarar con él en un medio para ver, a ver, que me diga a mí lo que él me dice para yo aclarar. Él no tiene que buscar la prensa para decirme las cosas. Si dice que yo estaba, que era inconveniente, que yo declaré en emergencia, que me lo hubiera dicho a mí cuántas veces me ve, me abraza, me aprieta y como el abrazo del otro. Pero acaso él me dice al arquitecto que le parece que está mal esto que el otro para coordinar, no, solamente no nos dice nada.